Buenos días, buenos días amiguitas Bueno, hoy en este día estamos aquí de nuevo en la cocina de mi pueblo Hoy voy a, este, compré maicito para tostarlo, para hacer un pinole y después hacer un atole champurrado ¿Sí? Alguien decía que, que hiciéramos este, el atole champurrado Pues hoy en este día les vamos a cumplir su deseo ¿Sí? Bueno, pues hoy en este momento, bueno, ya aprendió el, este, ya está aprendiendo aquí en el comal Donde voy a tostar el maíz A ver aquí familia, para que pongan atención porque vamos a hacer todo el, bueno, mamá Félix va a hacer todo el proceso Del pinole, o sea, desde cero lo va a tostar y todo Para que ustedes se den cuenta como se realiza tradicionalmente Aquí lo acabo de poner en el comal Vean eso En este caso pues les voy a mostrar que desde, desde un principio el maicito como, que es lo que, o como sale el champurrado El champurrado original Yo podría hacer nada más a lo mejor un atole y les voy a decir que es champurrado Pero pues ustedes me creerían En este caso, pues para que me crean, vean el proceso Cómo se hace, cómo se, qué, qué, de dónde sacan, de dónde saca uno la harina para el atole champurrado En este caso pues, bueno, ya este, tostado ya el, el maicito Después, pues a veces este, a lo mejor tostamos cinco cuartillos o cuatro cuartillos Pero lo llevamos en el molino Lo llevamos al molino para que lo muelan En este caso también les voy a enseñar desde, desde cómo se, se muele Si, ya, ya este, ya les he mostrado que está mi metate Tengo el metate para este, para moler Ahí se puede, como se puede moler chile, ya, también ya vimos Pero en este caso, pues se puede moler también instamal O se puede moler este, eh, el maicito para el atole Esto, verdad, lo, pues lo aprendí de chiquita Me enseñaron que, pues, que, bueno, que en paz descanse La difuntita de mi mamá Me, este, pues, me enseñaba, me decía, o cómo se hacía Y, pues, lo aprendí a hacer Yo creo, yo les decía también que, bueno, en mi, en mi comunidad Aquí en nuestro pueblo Pues muchas personas lo saben Pero hay personas, personitas que, pues, que no, verdad Que no lo saben A lo mejor, este, personitas de, este, de la ciudad O no sé Pero, pues, este día les voy a mostrar Miren, ya empieza a tronar Miren, aquí, el aroma que les ponen de familia Siempre repito eso, pero es bastante increíble Aquí se puede escuchar No inventen Está delicioso Huele magnífico Mmm, se ve que va a quedar delicioso, mamá Félix Sí, 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 va a quedar bien Ya cambió de color No inventen y 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 Ya quedo Cambio de color Ahora sigue el proceso De molerlo De la molienda como se dice Yo podría haberlo llevado al molino Pero como es un poquito Nomás para mostrarles Cómo, cuál es el proceso Cómo se saca Cómo se hace El atole champurrado ¿Verdad? Pues voy a moler Un poco después Ya después voy a hacer El atole En este caso pues Este Bueno, pues es mostrarles Cómo se hace Mira Deben de ser como 3 o 4 para que quede 4 vueltas Esta es la primer vuelta amigos, aquí quiero que observen Todavía se sigue notando como pues No entero pero pues si se sigue notando como todavía los trocitos Y tiene que quedar totalmente hecho polvito, hecho harina Y de esta manera es como se elabora tradicionalmente Ahorita ya es el segundo Ya viene la tercera vuelta Bueno ya esta es la cuarta vuelta Como ven si bueno si cuesta un poquito Pero pues va a salir un rico atole Si verdad Aquí mamá Félix tenía una historia que quería contar A lo mejor no tenía para un dulcecito o para una chatarrita Entonces me comenta que le daban eso verdad mamá Félix como botanita Si como cuando molía bueno la difumita de tu abuelita Este cuando molía el pinole para la tole Pues le pedíamos un poquito y ya nos servía un poquito en un platito Le revolvíamos azúcar y ya eso Y se ve como su botanita Si como un este Como un dulce o como algo un este Si como te diré Como un dulcecito para ustedes que eran Mis niñitas Fueron cinco vueltas Cinco vueltas para que quedara de esta manera De esta manera Este una harina Ya para este Ya bien molido Bien molidito Claro que se tiene que este Que colar también Porque como este Aunque fuera Aunque sea en el molino También a veces este Se tiene que colar Con una coladera Bueno ahorita Bueno después este Ya haremos el atole Para enseñarles Como este Bueno el proceso para el Atole champurrado Ya Ya así quedo Bueno Pues ya quedo Como ven Ya tenemos aquí nuestra harina Para hacer el atole Champurrado Aquí en esta ocasión familia Únicamente les queríamos mostrar Como tal El proceso del pinole Que es este Bueno pues ya acaban de ver Esta harinita Con la que se elabora Tradicionalmente El atole Ahorita que hace mucho frío Mamá Félix Quedaría muy bien ¿Verdad? Un atole Un atole bien rico Sí Entonces verdad Yo les recomiendo Que si tienen un metate En casa Pues utilícenlo A lo mejor Lo dejó su abuelita A lo mejor Su mamacita A lo mejor Su suegra ¿Verdad? No lo echen a perder Nada más Este Esto era Bueno los utensilios Que nosotros usábamos antes Que una mujer Una ama de casa Tenía que tener su metate Su molcajete Porque teníamos que Ahí se puede Se puede moler el chile El mole Se puede moler Este Como vieron Pues el Este El pinole Para que salga El atole Champurrado También como se puede hacer Este Se puede moler así Tostado Como lo tostamos También se puede moler crudo Es Ese atole Sale Otro color Es otro color Si Y este Este Que el maíz Lo tostamos También tiene otro color Si 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 Ya no está como azulito Se hace como cafecito Yo les decía hace un momento Pues igual por el tostado del maíz Pero créanme chicos Que el sabor del atole Bueno Más adelante Eso se lo vamos a mostrar En otro video Del atolito Champurrado Pues bueno Félix Muchísimas gracias Por una cátedra Más de cocina La verdad Yo quedé encantado Quedé maravillado Yo no sabía Todo eso Lo que usted nos acaba de enseñar No lo sabía Entonces pues Muchísimas gracias Igualmente Verdad Pues muchas gracias Gracias Ojalá y les haya gustado Como fue el proceso Para este Para que saliera Esta harina Verdad Ojalá y pues Ya les decía yo Valoren lo que tienen En la casa Valoren lo que Lo que les dejaron Sus antepasados Le di Decía yo Su mamacita Su abuelita Su suegrita Como ustedes quieran Valoren lo Tienen un Tener una cosa Así Nomás que pues Si Ya no Ya no lo usamos Tener algo así Pues tenemos Algo Un tesoro Este En la casa Si Gracias Hasta luego Ojalá y les haya gustado Adiós Que Dios los bendiga Que Dios Los acompañe Y los cuide Siempre Muchas bendiciones Les mando Gracias Muchas gracias familia Pues nos despedimos así Con esta bonita toma Chéquense nada más Es una chulada Y pues nos vemos En el siguiente video Les vamos a mostrar El atolito Para que vean Cómo se elabora Bien rico Cómo se elabora